Buenas, ¿cómo estás? Viví cerca de Fortaleza. El pueblito es una ciudad. Alrededor está toda la parte de desierto. Un poco más allá está el mar, a unas dos horas. Y yo veo una sierra, una zona tropical. Clima, microclima todo el año, cascadas, ríos, ese tipo de tipo. Mira, me costó acostumbrarme, así como el Fernet, es lo mismo. La primera vez me quemé, amargo, feo, agua caliente, yo no entendía nada. ¿Qué me están dando eso? Una amiga de Neuquén, Andrea. Y bueno, me serví el primer mate, caliente, obviamente me quemé. Y no me gustó, pasó como un año, lo volví a probar y ahí sí me gustó. Y como yo, por lo general, estudiaba a la mañana o cuando estaba en la universidad, y tomo siempre algo con mis amigos, siempre me juntaba, que ofrece un mate. Y me acostumbré. Y ahí sabía que había mates muy ricos. Depende de cómo lo hagan. Así que bueno. Yo estoy ingeniero industrial. Ahora, en realidad, estoy terminando la carrera. Bahía Blanca me parece una ciudad ideal, por el tamaño, todo queda cerca dentro de todo. Bueno, yo tengo familia que vive en Sao Paulo. ¿Te imaginas el contraste que es para mí? Estudiar allá, estudiar acá. Al principio no salí de casa, no entendía nada, nada. Pero como al principio se tuve suerte que tuve muy buena secundaria y no tuve problema con el ingreso. La cuestión es que no entendía, por ejemplo, cuando eran materias matemáticas o físicas, que teníamos mucho al principio, sí, no tuve problema. Pero cuando empecé economía, una materia teníamos, dos de economía, no mucho. Pero me costaba un montón entender. Entonces, cuando leía, estaba todo bien. En realidad, yo llegué, fui a la universidad, venía a la terminal, a la universidad, y no conocía a nadie. Entraba, tenía que conocer a alguien, tenía que preguntar, conocer algo, saber sobre las materias que iba a hacer. Y llegué en el aula, que sabía dónde tenía que ir. Y no... Vi que todos estaban en su grupo. No me sentía cómoda para llegar, sentarme a la radio y preguntar algo. Todos estaban muy cerrados. Y bueno, entré y elegí a dedo a vos. Fui, pregunté a la chica, un montón de cosas. Nos sentábamos, nos pusimos a hablar. Y me presentó a sus amigas. Y así, pues, hice mis primeras amigas, hice la que veis mi mejor amiga también. Pero me costó mucho, o sea, me costaba mucho acercarme. Me veía que la gente está un poco más aislada, como que llegaban y te reciben con una sonrisa. Y eso sí, a principio me chocó bastante. Pero una vez que estás en grupo, no hay diferencias. Me gusta, bueno, allá de Brasil se comen mucho porotos. No como se preparan de una forma distinta. Se preparan también. Después cosas con fécula de mandioca. Por ejemplo, tapioca, que se realiza. Farofa también que se hace con harina de mandioca. A mí y a mi familia, que viene acá, a todos les encantan las facturas. ¿No existen? No, hay otras cosas parecidas, pero no es lo mismo. Ya el dulce de leche no es igual. Y bueno, me adapté un poco, pero igual hay cosas de allá que no dejo. La música, sigo escuchando y escucho cosas de allá. Y también lo voy a escuchar también. ¿Y cómo se conocieron ustedes en la uni? En volei. En volei. Los dos jugábamos al volei. Jugábamos al volei. Y yo iba al recreativo en la universidad. Y él, por casualidad, fue un día. Y se dio yendo y nos conocimos. Un compañero amigo en común me convenció para que vaya a jugar para el departamento de computación. Y bueno, al primer día yo me la presentó ella y... No, él le gusta mucho la música. Al final teníamos muchas cosas en común. Me gusta la comida que hace. El cantado es más que poema. Y la cosa más linda que ya vi pasar.